El municipio del Campello se ha adherido a las ayudas de la Consellería de Cultura por las que se han realizado mejoras en el mantenimiento de sonido, audiovisual e iluminación de la Casa de Cultura. Además, desde el consistorio también se han acometido otras actuaciones. Con lo cual, pues estamos muy satisfechos. Además de eso, venimos haciendo una serie de obras ya a lo largo del año pasado, pues como la mejora de camerinos, conserjería, hemos pintado también el escenario. Y bueno, ahora mismo también estamos con el tema de la climatización para actualizar, porque es verdad que tenía deficiencias, y vamos a actualizar lo que es todo el tema del aire acondicionado y calefacción. Y a todo ello se suma la impermeabilidad de la cubierta que tenía Goteras, unas reformas que llegan en un momento en el que la cultura sigue paralizada. Ahora mismo estamos parados por la situación que tenemos, pero seguimos trabajando para las compañías y para el público que luego lo pueda disfrutar. Tras el actual decreto de alcaldía, los edificios municipales están obligados a cerrar a las 8 de la tarde, por lo que la cultura ha tenido que posponer toda su programación, con el deseo de poder volver cuanto antes. Gracias. Gracias. Gracias.